¡Hala! ¡Hola! Te recomiendo muy rápido. Este vídeo que vas a ver es un nuevo formato que estoy metiendo en el canal. Lo que voy a hacer es buscar y ver fingerboards en diferentes aplicaciones y en diferentes páginas web. Muchos de vosotros y de vosotras me estáis escribiendo continuamente para que os recomiende un fingerboard acorde a vuestras necesidades. Entonces, ¿qué mejor que enseñar diferentes sitios donde poder comprar fingerboards de todo tipo? Tanto nuevos, como usados, como caros, como baratos. Entonces, de eso trata este vídeo. Así que apóyalo, dale un like ahí, suscríbete y ya está. Así que, editor, sácame de la imagen. He dicho que me salgues, no que me hagas más pequeño. ¡Que no me pongas a un lado! Pues vamos con una aplicación que, bueno, no sé si la conoceréis fuera de España y es muy típica aquí en España. Y es una aplicación de segunda mano en la cual, pues bueno, esto no lo llevan ni empresas ni lo llevan nada. Esto es que cada persona hace fotos a lo que quiere vender y directamente, pues lo sube a esta aplicación o a esta página web y lo vende. Entonces te encuentras cosas muy graciosas, cosas muy valiosas y cosas, pues bueno, que son una ganga. Como se puede ver, hay un montón de productos de Fingerboard que la gente, pues no los quiere y los sube. Entonces, vamos a echarle un vistacillo porque la cosa promete. Lo primero que he visto aquí es algo que me llama mucho la atención y es estas tablas azules. Es que, bueno, sinceramente, no sé si son impresas por impresora 3D, no lo sé, o creo que están hechas a mano. No lo sé. A ver qué pone. Fingerboard profesional, ligero, un pop increíble, un cóncavo medio alto, oferta de inicio, una tabla de inicio. No, vale, yo creo que son tabla, uff, uff, madre mía, ese 6, uff, yo no sé si esto está hecha a mano o incluso está hecho en 3D, pero, uff, 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 ¿esto quién lo compra? Mi pregunta es, ¿quién compra esto? O sea, si alguien lo compra, de verdad, no sé, esos 5 euros están muy mal invertidos. Bueno, hemos empezado muy fuerte, así que seguimos porque, madre mía, a ver, pack fingerboard, le damos, vamos a probar suerte. Yo creo que si le doy puede salir o todo tornillos o todo tuercas como aparece aquí, o puede ser un montón de tablas, un montón de cosas que no sé, sorpresas, ¿sabe? A ver, pack fingerboard, un atornillador Black River sin uso, dos baseplates, take, tick, tick. Tuning y dos tracks de vortex, desgastados, un poco la pintura, nada de que funciona. Hombre, a ver, con la cantidad de ejes que se venden hoy en día ya, que si imitación china, que si incluso gente de segunda mano, que te venden ejes Black River por 20, 25 euros y demás, yo creo que esto, incluso mirando el estado en el que está, esto no merece la pena, ¿eh? Venga, seguimos, para bingo. Molde para fingerboard, 30 euros, a ver. Molde para fingerboard, molde para hacer finger skate, fingerboard, molde. A ver, esto, vamos, pongo la mano en el fuego y que se me queme y se me deshaga. Me apuesto lo que sea, pero vamos, es que se ve además las líneas y todo. Me apuesto lo que sea a que esto está hecho por 3D. Y sinceramente, está bien. De precio no tengo ni idea, porque no tengo ni idea de impresiones 3D ni muchísimo menos, pero está bien. Si alguien se quiere hacer una tabla, pues mira, habla a Tomás y ya está. Te vende un molde para hacer finger skate, fingerboard mod. Venga, venga, venga. Madre, esta tabla. Marca francesa. Cada diseño único y original está pintado y diseñado por Lionel Messi. Pro fingerboard, no hay dos iguales. O sea, no sé si alguien controlará del tema, pero a mí de entrada, pues, no me llama la atención. Es decir, yo no pagaría 40 euros por una tabla reventada de finger, solo porque la ha hecho Lionel. Que no tengo ni puñetera idea de quién es. Seguimos para bingo, señora. A ver. Mira, esto sí es interesante. Yo por esto sí que pagaría. 7 euros, un cajón de Black River reventado de pegatinas, eso sí. Pero bueno. La función la hace. Y por 7 euros, este cajón está de lujo. El Box 3, que bueno, que es el que patino yo en mis vídeos de Instagram. Que por cierto, si no me sigues, pues... Pero bueno. Sí que es verdad que este creo que es la versión más moderna. Yo tengo uno que es un poquito más ancho. Pero vamos, que este lo único que cambia es que esté un poquito más estrecho. Nada más. Pero vamos, que por 7 euros está, vamos, de lujo. Así que si alguien quiere un cajón Black River por 7 euros, ¿qué habla César? Seguimos para bingo, señora. A ver. Voy a ir un poquito rápido, ¿vale? No voy a meter en todas, ni me voy a meter en... Porque es que, si no, me tiro aquí 3 horas, ¿vale? Entonces, mira, rampas de Tony Hawk. Madre mía. Madre mía, rampas de Tony Hawk. Madre mía. Módulos de plástico oficiales de Tech Deck. Bueno, patines de mano, está como nueva. ¿Tú pagarías 25 euros por una rampa Tech Deck y encima usada? Sabiendo, pues todo, el tamaño que tiene, del material que está hecho y demás. Que no lo sabes. Ahí tienes un vídeo en el cual, pues, hago una review de este tipo de rampas. Además, una de Tony Hawk. Pero bueno. Sinceramente, esto te ha subido un poquito a la parra. Porque 25 euros, pues mira, eso supongo que es lo que te valdría en su día, comprar las nuevas. Pero venderlo 25 euros, pues bueno. Tonto o tonta es el que te lo pague. Bien por ti, si eres capaz de venderlo, sinceramente. Seguimos, seguimos, seguimos. Es el Black River Trucks. Mira, a esto me refería antes, por ejemplo. Es el Black River Trucks. Black River Trucks. Black River Trucks, 29 milímetros. Bueno, son de 29 milímetros a estrellitos. Pero, si alguien los usa, pues no hay problema, sinceramente. No sé. Sinceramente, estos 6 me parecen súper antiguos, pero... Está bien. Oh, esto es lo que me gusta, esto es lo que me gusta. Minescape, rampas, accesorios. Esto es. Un lote ahí, un... Oh, me encanta. Chan, chan, chan. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Cero euros? ¿Qué pasa? ¿Los regalas o qué, tío? M-Rec-Jong-Gong. A ver... Mini-Scape, test deck para jugar con los dedos. Fingerboard. O sea, esto probablemente sea un padre o una madre que lo está vendiendo porque está diciendo... Bueno, te lo está vendiendo como un juguete básicamente, ¿no? Entonces, mucha idea del tema no tiene. Pero bueno, si es verdad es que alguno... ¡Oh! Una Plan B. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bonita! La mayoría son Tech Deck. Pero vamos, que... ¡Hay ruedas de bici, tío! Hay ruedas de bici de estas de dedos, tío. ¿Qué se lo quieres poner? ¿A un Tech Deck al Plan B este o qué? ¿Qué es esto, tío? No entiendo. Supongo que venderá la bici por separado, ¿no? ¿O qué? No lo entiendo. Vamos a ver. Es lo que os digo. O sea, yo creo que... No tiene ni idea de lo que está vendiendo. Porque te está metiendo ruedas de BMX de dedos junto con fingers. O sea... ¡Venga! Seguimos, seguimos. ¡Uuuh! Una tabla Below. ¡Madre mía! Esta tabla es una reliquia. Esto tendrá, pues, como 10-11 años perfectamente. ¡Uf! ¡Madre mía! Y de hecho, estas cosas me dan rabia. Que la gente venda material usado. Porque además es que está rayado. Los ejes no tienen pintura. Está usado. Por cierto, no tiene ni shape. Es plana completamente la tabla. Y te lo venda casi al mismo precio que se vendía. Porque me acuerdo que estos fingers eran súper baratos. Un completo que te valía 25-30 euros. Era súper barato. Y te lo vende por 20 euros, tío. Si diésemos que es una edición especial o algo de eso... No puedo llegar a entender, tío. Pero... ¿Pero esto? ¿Qué te pasa, Pablo B? ¿Qué te pasa? ¡No! Venga, que seguimos para bingo, señora. ¡Oh! Ladrillos, ladrillos, ladrillos. ¡Oh! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Hechos en arcilla para hacerse cajones para fingerboard costaron 10 euros. ¡Uf! Esto sí. O sea, sí que es verdad que hubo un tiempo que se pusieron muy, 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 muy de moda. Y la gente, pues, los compraba. Y sí que es verdad que valían, pues, eso. Unos 8-10 euros. Las empresas también aprovecharon el tirón. Y, hombre, evidentemente no son tontos, ¿no? Pero... Por 5 euros... A ver, te los puedes hacer tú, evidentemente, con arcilla. Pero no está nada mal, ¿eh? Y, sinceramente, encima están nuevos y tal. ¿Y cuántos te entran? 4, 8, 12. Pues, no está nada mal para hacerte un cajón. Incluso para tener 3 o 4 de repuesto, ¿eh? O sea, este sí es buena oferta. Seguimos para bingo, señora. ¡Uf! Este cajoncito. ¡Dios! Este cajón fue el primer módulo de finger que tuve en mi vida. Y, de hecho, lo compré por 10 euros. Usado, evidentemente. Pero, vamos, que en este caso también este merece la pena, pero muchísimo. O sea, se ve que está nuevo. Pero la madera y todo. O sea, la madera está blanca. O sea, es que merece muchísimo la pena. Este cajón, me acuerdo que en su día, y cuando digo en su día, hablo del 2010, 2011, como muy tarde. Valía sus 25, 30 euros también. O sea, no era nada barato. Y es muy raro encontrarlo por 10 euros. Es muy raro encontrarlo por 10 euros y es una buena ganga, ¿eh? 10 euros este y 7 euros el otro. Perfecto, vamos. ¿Qué más? ¡Qué madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Finger Wars. Sin abrir. Coño, es que si la abres te la cargas. Una rampa Ferrari. Madre mía. Sinceramente, no tengo palabras. Bueno, sí, la única palabra que tengo es que, ¿dónde vas a vender esto por 25 euros? Cuando, sinceramente, esto, o te lo has hecho tú, o te lo has hecho tu padre o tu madre. Eso para empezar. Y lo segundo, ¿esto realmente es patinable? O sea, supongo que sí, para enredar un rato y tal, sí que es patinable, pero es que es demasiado. O sea, no tiene ni espacio entre los dos cuartes ni nada. O sea, es rarísimo. No sé, me ha hecho muchas gracias, no sé, me llama mucho la atención. Vamos a ver, seguimos, seguimos. ¡Oh, tablas de Finger Wars! Quiero ver eso, quiero ver eso. ¡Oh, no! ¡Hala! Pues son preciosas. Yo pensaba que era de alguna marca del año la Polka, pero no. 12 tablas de Finger Wars hechas con madera exótica a mano, desde 30 milímetros a 34. ¡Uh! Pues, sinceramente, son preciosas. O sea, no sé si son 30 euros todas, pero... Ah, vale, 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 vale. Puramente estético, algunas lo entran en los tornillos y algunas está perfecta. ¡Uf! Vamos, que ha hecho los agujeros de los tornillos a suerte y... Vamos, que lo único bonito es la madera, la última capa de madera. El resto... El resto no merece la pena para nada, ¿vale? ¡Uf! Si no... No está ni bien parnizada, vale, vale, vale. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué dolor! Y pues nada, como he dicho al principio del vídeo, si veo que este vídeo es muy apoyado, lo que voy a hacer es seguir y subir una segunda parte y subir, pues, vídeos buscando Finger Wars en diferentes plataformas, en todo tipo de páginas web. Así que... Apoyo este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chau!